Lo cierto es que nadie está preparado para la muerte. Pero con lo que hacemos, tenemos posibilidades de morir. Y lo hemos aceptado como un hecho. Y eso no es normal. Estamos en la salida 5. Y la salida 5 tiene algunas repisas, lo que significa que es la clase de pared con salientes. Parecen grandes desde aquí. Es un poco intimidante mirar abajo. Y piensas, ¿voy a ser capaz de saltar por ahí? Pero no es ningún problema. Es muy importante llevar la chaqueta por dentro de los pantalones para que no suponga un obstáculo. Porque si la llevas por fuera, podría enredarse en el piloto. Y entonces no tendría ningún piloto para tirar. Y no se abriría el dosel. Eso no puede pasar. El salto base mata a la gente muy rápidamente. Es uno de los pocos deportes en que si cometes errores, te matas. Así. Los deportes extremos juegan con la muerte por su naturaleza. Pero yo no diría que desean morir. Aman mucho la vida. El salto base mata a la gente muy rápida. Gracias por ver el video. Veinte segundos de felicidad. Algunas personas hacen de esto una religión, algo espiritual, y casi van por ahí predicando y diciéndole a la gente que si no estás algo loco, si no vives al límite, no vives. Muchas personas me dicen, tu vida es muy aburrida y no vivirás hasta que te arriesgues a morir. A mí me parece una tontería, pero me provocan. Yo respeto que Karina lo haga, respeto su elección, porque lo hace de una manera mucho más intelectual. Es honesta, dice, me arrastra, es una sacudida y me gusta ese sentimiento. Por eso lo hago y lo hago muy bien. Una explicación posible para los deportes extremos es que ayudan a superar los miedos en la vida diaria. Cuando aprendes a controlar el miedo a la muerte y cosas importantes como estallarte y lesionarte, de repente los miedos rutinarios que todo el mundo pasa todos los días de su vida parecen muy pequeños y no cuesta nada superarlos. Nací en Oslo y he pasado aquí toda mi vida. A veces paso un par de años aquí y allá, pero siempre vuelvo a Oslo, porque aquí tengo a mis amigos y a la mayor parte de mi familia. Me considero una chica de ciudad, pero solo la aguanto durante dos o tres días o como mucho una semana. Seguramente he hecho más de 300 viajes al año, así que en total paso unos dos meses al año aquí, en mi apartamento. Y eso tiene su parte buena y su parte mala, como todas las cosas. Tienes que estar preparada para estar sola y viajar sola, y cuando necesitas a tus amigos no están contigo, porque tú estás al otro lado del mundo. Para mí es importante estar cerca de los amigos que no son esquiadores ni saltadores base, porque me gusta hablar de otras cosas que no sean los saltos cuando vuelvo a casa. Hablar de cosas reales, cosas normales. Es una persona muy afectuosa y cuida mucho a las personas cercanas a ella, a sus amigos y especialmente a su familia. Es mi mejor amiga y la conozco desde que tenía siete años, pero no compartimos nuestras vidas profesionales. Seguramente es quien menos sabe sobre salto base y sobre esquí. No tiene ni idea de cómo funciona eso, y es estupendo. No me gusta que haga salto base, odio que esté siempre fuera, pero está haciendo lo que quiere hacer. Y estoy contenta cuando está aquí. Tonya es una de mis compañeras de piso. Vivo con ella y siempre ha odiado esto. Para ella es terrible, pero quiere continuar siendo mi amiga. No quiere dejar de serlo, porque yo haya decidido hacer esto. No quiero ser diferente, y cuando regreso a Oslo, a veces pienso, si podría volver a llevar este estilo de vida. ¿Seré capaz de adaptarme a esta tranquila forma de vivir? ¿O mi vida nunca volverá a ser así? La gente que me rodea, mi grupo de amigos, que no conocen tanto a Karina, pensaban que era muy arrogante, pero es solo una fachada. Parece dura, y que siempre controla la situación. A veces no es así, pero no le gusta demostrarlo a la gente. Proyecta ser una persona muy positiva, muy amigable, muy agradable. Pero hay algo oscuro en ella, como en todos nosotros, y no hay nadie en este planeta que no tenga esa oscuridad. Para que una persona desee poner su vida en peligro, por el motivo que sea, tiene una forma especial de pensar. Tiene que ser una persona muy especial para hacer eso. Eso es algo que tengo que hacer, y por eso lo hago. En realidad no es tan difícil. Si las cosas se hacen correctamente, físicamente no es tan difícil. Lo difícil del salto base es psicológico, es aterrador, da mucho miedo. Y para muchas personas es difícil superar el terror que provoca. Es una cosa muy sencilla. Saltas desde un acantilado, llevas un paracaídas que guías. Es muy fácil. Te das la vuelta, coges el piloto y tiras. Es muy raro, porque mucha gente dice, no es tan complicado, te vuelves y lo coges. Pero yo he visto morir a cuatro personas porque no lo hicieron. Hay que tener un gran control en los deportes de alto riesgo, control sobre la situación, sobre tus capacidades y sobre el miedo. No superaron su miedo. No prestaron atención a lo que hacían. Lo que hicieron fue bloquearse. El cerebro de Karina no funciona de esa forma. Cuando tiene miedo es cuando opera mejor. Ese tipo de miedo te ayuda. Tienes miedo a morir y no quieres morir. Tienes miedo a morir. Tienes miedo a morir y no tienes miedo a morir. Estamos en un pequeño pueblo llamado Lisebotten, que está un par de horas por carretera de Stavanger, en la parte más occidental de Noruega. Cuando llegas al final del fiordo, estás en Lisebotten. Detrás tenemos los acantilados de Xkerak y es el final del fiordo de Lisebotten. La primera vez que vine aquí vi unos 100 saltos base. Es impresionante, incluso para un noruego. El hecho de que el club de salto base de Stavanger tenga un autobús nos facilita saltar aquí. Nos llevan con el autobús hasta la cima de la montaña, andamos un poco y saltamos. Y tienen un bote preparado para recogerte y nos llevan de vuelta en el bote. Es una pequeña zona de saltos. Aquí nunca estás solo. Pero eso también tiene algo bueno. Porque soy una persona sociable. Me gusta ver saltar a otra gente. Me gusta estar en comunidad. Me gusta el ambiente. Es bueno. Es como un patio de recreo. No sé si hay otra organización o club que funcione como nosotros. Los clubes de base se preocupan de que la montaña esté abierta. Y nuestro sistema es que la gente venga y se registre aquí. Reciben información sobre con quién contactar si ocurre algo mientras están aquí. Y también cuidamos de que no salten si las condiciones son cuestionables. Y también les proporcionamos medios de transporte. Creo que yo fui el primero cuando empezamos a saltar en Xerac en el 94. Hicimos cuatro saltos en el 94. Pero en el 95 llegamos a los 400. El rumor corrió como el fuego. Fue... Y llegaron muchos saltadores a Xerac. Era una locura. Y por eso tuvimos que hacer algo para controlar esto. Para saltar en Xerac se requieren un mínimo de 250 saltos. Solo necesitas un poco de tránsito para cerrarlo. Pero tienes que tener que tránsito. Sí. Ahora, si miras directamente desde la pared, básicamente, desde donde se descanse, hay un barco de río seco. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! Hoy se están haciendo muchos saltos tremendos. Pero antes de saltar, saben cómo salir al llegar al acantilado. Y hacen bien el salto. Haciendo esto, reducimos mucho los accidentes. Estoy seguro de que si hubiésemos hecho esto desde el principio, hubiésemos salvado por lo menos tres vidas. Yo diría que Xerac es uno de los sitios más seguros para saltar. Creo que lo que lo hace tan seguro es que tienes un acantilado de mil metros. Y cuanto más larga es la caída libre, más nos alejamos de la pared. Usamos nuestro cuerpo para volar. Y luego, cuando abrimos el paracaídas, estamos muy lejos de la pared. Si estamos a 180 grados y se abre de cara a la pared, tenemos mucho tiempo para corregirlo. Pero no hay muchos acantilados tan seguros. Y luego, cuando abrimos la pared, vamos a la pared. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cambiaron nuestra vida para siempre Volvíamos a casa Cuando un coche se nos vino encima La parte delantera derecha del coche quedó destrozada Donde iba sentada la madre de Karina Y ella recibió todo el golpe Estuvo un mes en coma Y nunca se recuperó del todo Eso ocurrió cuando Karina tenía cuatro años Su madre estaba siempre en residencias En casas de reposo Mi madre estuvo en coma mucho tiempo en el hospital Y cuando finalmente despertó No me reconocía Por supuesto Cuando tienes cuatro años No comprendes que tu madre no te reconozca Porque tú sí Sigue sin recordar muchas cosas No tiene memoria a corto plazo Y por eso siempre escribe notas Tiene notas amarillas por todas partes No recuerdo los diez años anteriores al accidente Todo se ha borrado ¿Tienes miedo de que acabe en la misma situación que tú? Afortunadamente nunca lo he pensado Con uno así en la familia es suficiente Sí Yo también lo creo Salta Es lo único que sé ¿Le gusta eso? Qué remedio No me gusta Pero yo he hecho muchas cosas en mi vida Que no le gustaban a mi madre Criarte con una madre Con una lesión cerebral Es diferente Porque eres tú La persona que la cuidas Y ella no te cuida a ti Estaba muy bien Hacía todo lo que podía Pero Yo siempre tenía que mirar Que el horno estuviera apagado Comprobar que estaba bien Cuando se acostaba Y siempre estaba nerviosa Porque no quería perder a mi madre Casi la pierdo una vez Y tenía miedo De que ya no volviera a ser una madre normal Y que si alguien se enteraba Quisieran separarme de ella La historia de su familia Ha sido muy dura para Karina Pero siempre lo ha manejado Muy delicadamente Si puede decirse así Nadie de quienes la rodean Conoce su difícil infancia Porque nunca pidió ayuda a nadie No es ese tipo de persona Que cuenta sus penas Y llora en el hombro de la gente Siempre se las ha arreglado sola Es la clase de persona Que ayuda a los demás Pero no quiere que nadie le ayude Tiene esa capacidad Pero a veces es duro Ser amiga de una persona Que no acepta tu ayuda Cuando era pequeña No paraba Siempre estaba llena de energía Las dos jugábamos al fútbol Karina era la gran estrella Y yo era la gran defensa Era una chica fuerte Y siempre retaba a los chicos A hacer cosas difíciles Era una buena estudiante Pero no tenía mucho interés Lo único que le interesaba Era jugar Jugar al fútbol O esquiar Su padre era muy estricto A mí me daba miedo Imponía muchas reglas Y no era fácil romperlas Y tenía muchas discusiones con él Como no me había portado bien Me dijo que no podía ir a la montaña con ellos Y le pregunté ¿Dónde voy a celebrar la Navidad? Me contestó No lo sé Y no me importa En esa época Yo tenía unos 15 años Y como regalo de Navidad Mi madre me regaló Un viaje a las montañas Y por supuesto Después de las vacaciones Volví a casa de mi padre Cuando me levanté Para ir al colegio Encontré una nota en mi cartera Que decía Esta ya no es tu casa Bjorn Y me dije Bien, está muy claro Ella hacía lo que quería Y me desobedecía Y me desobedecía continuamente Estuve tres o cuatro años Sin tener contacto con mi padre Creo que esos encontronazos Que tenía con mi padre Cuando era una adolescente Nos han ayudado a crear Una relación aún más fuerte hoy Porque seguimos siendo los mismos Pero ahora ya no nos peleamos Me gustaba esquiar El esquí era mi vida Y pasaba todo el tiempo Que podía esquiando Me escapaba del colegio Para esquiar Iba a los exámenes Sin haber estudiado Y dedicaba todo mi tiempo A esquiar Siempre andaba por ahí Con los chicos Porque era muy buena esquiadora Y como las otras chicas No eran tan buenas Iba a esquiar con los chicos Tenía pocas amigas Pero muchos amigos Estudié informática Durante tres años Y programación Y trabajé como programadora De bases de datos Durante cuatro meses Era muy feliz Cuando terminaba el otoño Porque podía volver a esquiar Le gustaba mucho el aire libre Creo que hace unos diez años Que vi dar saltos base Por primera vez Y en cuanto lo vi Me dije inmediatamente Esto es para mí Es lo que quiero hacer Exactamente eso Estábamos pensando Que regalarle Por su 25 cumpleaños Mucha gente pensó Que era un buen regalo Y ella dijo Voy a hacer algo más Volveré a trabajar Y recibió el regalo De un salto en tándem Lo que hice fue cambiar el tándem Por un curso Un curso de caída libre Yo le dije Bueno Tal vez tendrías que esperar Tener un poco más de experiencia Como paracaidista Antes de empezar Pero no estaba dispuesta A hacerlo Conocí a Jeb Corleys En Sudáfrica Es saltador base profesional Se gana la vida así Hablamos del salto base Y creo que inmediatamente Se dio cuenta De que era mi gran sueño Aunque nunca había hecho Un salto base Como un salto físico Desde un edificio Su mente Ya funcionaba de esa forma Estaba preparada No dudaba de que estaba preparada Para empezar a practicar El salto base Le dije Dame tu libro de logros Necesitas el libro de logros Para la zona de lanzamiento Y podremos hacer Alguna caída libre E hizo uno de esos Graciosos gestos con la cara Y le dije Tienes ese libro, ¿no? Sí, claro que lo tengo Pues dámelo Me lo dio Lo abrí y me quedé Dicen que debes haber dado 250 saltos Para hacer salto base Que es lo aconsejable Pero Yo tenía 25 Me miró y me dijo Estoy dispuesta Le contesté Está bien, chica Vamos a la zona de saltos Y haremos unos cuantos Y la verdad es que No sé si debería llevarte A practicar saltos base Fuimos a la zona de saltos Y creo que hicimos Tres o cuatro Porque él quería verme En el aire Y ver cómo reaccionaba En la situación De caída libre Fue increíble Porque no tenía miedo Era Era mejor en caída libre Que yo Hicimos un par de saltos más Y me dijo Lo haces perfectamente Vamos Y así es como empezó Y desde entonces No he conocido a nadie Más motivado que ella Quería hacer salto base Va a dar su primer salto base Con un paracaídas redondo Y caída en el agua Se hace así Para que la persona note Lo que se siente Al hacer un salto base Los ojos de una persona Son como una ventana Por la que se ve Lo que hay en su mente Y puedes ver en la cara De una persona Y en sus ojos Si está horrorizada Y si su mente no responde Pero miré sus ojos Intentando ver miedo O cualquier otra cosa Pero no había nada de eso Y dijo Estoy preparada Recuerdo que pasé Por encima de la baranda Y me situé en la tabla Y por supuesto No me sentía cómoda allí Estás a punto de saltar Desde un puente De casi 150 metros Y es un poco antinatural Dejarse caer Pero por otro lado Me sentía bien Es lo que quería hacer Estaba preparada Se tiró Cayó perfectamente Entró en el agua Salió Y se preparó Para el siguiente Nos pasamos todo el año siguiente Viajando juntos Por el mundo del salto base Hizo el curso Y entrenó Todo lo que le fue posible Possibly could Hay una gran diferencia Entre la forma en que ella piensa En el miedo Y la forma en que lo siento yo Para mí es aterrador Y no me gusta ese sentimiento Pero a ella le gusta Creo que le gusta El sentimiento de conquistar el miedo Dominarlo Y controlarlo Hay quien no puede controlarse En situaciones de miedo Pero quienes buscan emociones fuertes Son diferentes Aunque ven el peligro Y saben que pueden cometer errores Siguen adelante con la idea De que podrán ser capaces De controlar la situación Y siempre se esfuerzan En aumentar sus capacidades Para controlarlas mejor Y no dejan que el miedo Les controle a ellos Dominan la situación Y sus sentimientos Y lo consiguen Si no tienes miedo de nada Es que estás loco Hay cosas que te dan miedo No te gusta hablar de ellas Pero la realidad es Que la gente como nosotros Hemos aprendido A controlar el miedo Y a no permitir Que nos domine El miedo es una condición Previa indispensable Para concentrarse plenamente En la situación Para concentrarte En tu actuación La concentración Es necesaria Para la meditación Si somos capaces De concentrarnos En algo Totalmente Podemos alcanzar El estado mental De meditación Puede ser un intenso Estado de felicidad Pero tiene una duración Limitada Cuando empecé a enseñarle Recuerdo que le dije El salto base Tiene unas reglas Unos hechos Si te metes En el salto base Tendrás lesiones Te romperás huesos Es un hecho No hay forma De evitarlo Pasará Si das un gran salto Te romperás los huesos Si sigues practicando Verás morir a la gente Es una realidad Acéptalo ahora O no te metas En este deporte Esa gente seguramente Serán tus mejores amigos Es así Y si no puedes soportarlo No te metas En el salto base Y tercero Y es duro hablar de esto Pero tú también morirás Es una realidad Si sigues mucho tiempo En esto Te matarás Los dos primeros segundos Son mágicos Todo está quieto A tu alrededor Y es bellísimo Y te dejas llevar Y sientes todo eso Y quieres hacerlo Una vez Y otra vez Cuando empiezas a volar Con el traje con alas Te tiras desde un aeroplano Acabo de empezar Y he hecho un par de saltos Y creo que solo hay dos chicas En el mundo Que se han lanzado Desde un acantilado Con el traje de alas Eran tres Pero la última Se retiró Sé que puedo hacerlo Y nunca haré un salto Si no me siento segura Si no me creo capaz De hacerlo Así se disfruta Más tiempo en el aire Puedes jugar más Cuando he saltado Del acantilado He sentido como Si lo hubiera hecho Muchas veces Y quería ir más lejos Quieres hacer Cosas diferentes Ya no me satisface Saltar simplemente Desde el acantilado Tenemos que asumir Que las personas Que buscan Esas situaciones extremas Necesitan un alto nivel De actividad Y sentir grandes emociones Para sentirse bien Y eso vio Que el nivel de riesgo Tendrá que ser más alto La próxima vez Después de dos Tres Cinco O diez veces Ya no les produce La misma excitación De la primera vez Esa puede ser Una de las principales razones Por las que incrementan El nivel De riesgo físico Ya no te sientes satisfecho Con los saltos bases seguros Y para sentir lo mismo Las mismas emociones Tienes que ir a más Tienes que ir más lejos Geraldine, Sebastian y yo Fuimos a Mali Para cumplir nuestro sueño De subir a la mano de Fátima Y volar con el traje con alas Mirando hacia atrás Sé que tomé una serie De decisiones Que debieron ser diferentes El nivel de riesgo De este salto Es mucho más alto Que el de cualquier otro Que haya hecho en Europa Sentí el viento Y me lancé Porque estaba asustada A los primeros segundos del vuelo Pensé que iba a morir Tenía miedo De golpearme Contra las paredes Mientras caía Porque el viento Me empujaba Hacia la pared Luchaba contra él Intentando alejarme Conseguí que se inflara El traje Y separarme Pero ya no podía Seguir volando Perdí la estabilidad Y decidí abrir Demasiado bajo Estaba furiosa Conmigo misma Por cometer un error Semejante Estaba enfadada Frustrada Pero al mismo tiempo Muy contenta De haber salido de esa Y así es como lo recuerdo Por haber sido capaz De escapar de un error Como ese Lo que le ocurre a menudo Da miedo Tengo mucho tiempo Para pensar Me analizo Y veo que el salto base El esquí Y todo eso Me ha ocupado la vida Es mi forma de huir Mi escape Y no vivo una vida real Vivo en ese mundo de sueños Y eso es lo que he estado haciendo Soy terriblemente buena Huyendo Cuando empiezas a practicar salto base Tienes dos vasijas Una llena con tu suerte Y la otra con tu experiencia Cuando empiezas La de la suerte está llena Y la de la experiencia está vacía Y a cada salto Sacas parte de la vasija De la suerte Y la metes en la de la experiencia Al final te quedas sin suerte Y lo que te mantiene vivo Es tu experiencia Siempre he sabido Que los Dolomitas Tienen unos enormes Y magníficos acantilados Y quería ir a los Dolomitas Fui a Corvara A hacer esquivase Con mi amigo Sepp Kolomgro Recuerdo que durante el último salto Que dimos el año pasado Él se dio con la pared El ángulo era perfecto De 180 grados Pero se dio dos veces No salió herido Estaba bien Se hizo algunas magulladuras Afortunadamente no se lesionó Pero se asustó mucho Y lo entiendo Porque la salida fue perfecta La posición del cuerpo Era perfecta Y aunque estaba a 180 grados Se golpeó con la pared Qué amable Creo que esto es para que salte yo primero ¿Está intentando comprarme? Antes de este salto Creo que había hecho unos 25 de esquivase Creo que lo que lo hace tan temible Es que la salida es crucial Tiene que ser perfecta La posición del cuerpo debe ser perfecta Si no el viento empuja los esquís Y giras involuntariamente Hacia un lado u otro O algo así Estamos muy cerca de la pared Y cualquier mal movimiento Te lanzará contra ella Y el peso de los esquís Aumenta y empeora Cualquier pequeño movimiento Que hagas mal Es un acantilado temible Intimidante Y la caminata hasta llegar allí No ayuda Te subes al escalón más alto Te aseguras Y bajo la nieve Hay una capa de hielo Así que no tienes Ni una zona de nieve Para ponerte de pie Da mucho miedo No hay duda Y si además sabes Que vas a saltar por ese acantilado Aún te sientes menos segura Si algo va mal No tienes remedio No hay una capa de hielo Música Increíble Estoy temblando Es estupendo El primer salto de esquiva se quedó y Cuando estás ahí es muy intimidante Es muy alto Y el borde es muy escarpado Y cuando estás encima ¿Dónde está el fin? No lo sé Me lo he preguntado un par de veces ¿Dónde está el fin? ¿Será cuando me dé contra el suelo? Ese podría ser el fin ¿O será cuando diga Voy a dejarlo? Lo dudo Dudo que haya un fin para mí Tal vez No me lo plantea más No sé Creo que para mucha gente El final de esto es Estar tres metros bajo tierra Pero para mí no No quiero acabar así Esa no es la respuesta a mi pregunta La media de vida de un saltador base Es de seis años Esa es la media de vida Y en esos seis años Se asusta y lo deja Se lesiona Y tiene que dejarlo O seguramente muere A su padre también le ha gustado esto La ha apoyado en sus decisiones Pero creo que ahora que se hace mayor Piensa más en el peligro Y teme perder a su hija Al principio Me preocupaba cuando lo pensaba Y la llamaba a menudo Para saber dónde y cómo estaba Le decía Quiero pedirte una cosa Que me llames cada vez que des un salto Claro que me preocupa Y mucho Pero No puedo decirle a ella Cuánto me preocupa No quiero cargarla con ese peso No quiere hablar de los aspectos oscuros De lo que hace Pero sé que sabe que los hay No hay duda de que sabe que puede lesionarse Lo sabe Sabe que puede morir Ha visto morir a otras personas Digámoslo así De los hechos que le expuse Ya ha experimentado dos Se ha lesionado Y ha visto morir a dos personas No hace tanto tiempo Que está en esto del salto base Y el tiempo pasa deprisa Es difícil Pero te apartas un poco Y cuando pasan los días Y estás inactiva Piensas ¿Qué demonios estoy haciendo? Esto es absurdo Es una locura Muchas veces ves que es una locura Estás viendo morir a tus mejores amigos Y te lo cuestionas ¿Vale la pena? Y siguen diciendo Eso no me pasará a mí Les pasa a otros He visto morir a otros Puede parecer un poco extraño Lo que voy a decir Pero creo que cada muerte Cada amigo al que lloras Aprobaría tus acciones Si no muriera nadie Lo que haces No tendría ese peligro Que tanto te atrae Y no podrías demostrar Lo único Lo magnífico Y capaz que eres De hacer algo Tan arriesgado Claro que quiero a mi hija Y esa Es la razón Por la que también Me gustaría que lo dejara No quiero que muera Antes que yo Así Es como yo lo veo Y No lo puedo permitir Bueno Tiene las estadísticas En su contra No son unos buenos datos Y Quisiéramos que la familia Siguiera unida Más tiempo Hago lo que pueda Sí, ya Pero Nunca Somos felices Sintiéndonos seguros Y un salto Después de 100 saltos Puede ser considerado Un salto seguro Y nos las arreglamos Para hacerlo inseguro Saltando más lejos O más cerca de la pared Ya no saltamos Apartándonos de la pared Sino muy cerca de ella ¿Es un poco más? Sí, es un poco más No es mucho No, creo que va a ser bien Quizá el otro Es 290 metros Y este es 270 metros ¿Qué piensas? Sí, claro Ahí Vamos a ver ¿Estamos ¿Vamos a la cosa blanca? Aumentas el riesgo Si te lanzas De un acantilado Das la vuelta Y vuelas a lo largo Del precipicio Cerca de la pared Haces cosas Salen bien Pero estás muy cerca De una estructura Y si chocas Contra ella A esa velocidad Obviamente te matas Volar así Comparado con volar Lejos de la pared Te da un subidón Más fuerte Es solo un recuerdo Es solo un recuerdo Que tienes Y Es un recuerdo Y te da un recuerdo Y mi exito No era nada Ni siquiera como eso Mi exito Probablemente hubiera Hubiera Solo A 8 Quiero tener un buen ¡Hasta la próxima! Tenemos tres pasos de la puerta 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 de la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendré un marido o un novio y uno o dos hijos. Lo único que puede detenerme ahora es una paraplegia. Quedarme paralítica y no poder saltar de un acantilado. Eso me detendría. Y lo otro sería, como he dicho, tener mi propia familia. Una responsabilidad. Creo que acepta el riesgo de que puede morir, pero no creo que acepte el hecho de quedarse paralítica. Porque vivir así no sería vida para ella. Está muy acostumbrada a la actividad física. Malditas estadísticas. Puedo superar las estadísticas. Y ya lo he hecho. Por el número de saltos que he dado, ya estoy en el lado negativo de las estadísticas. Necesito hacer esto, porque si no lo hago, no soy una persona feliz. No soy una persona completa. No soy una persona completa. No soy una persona completa. Si tuviera que hacerlo otra vez, seguramente haría lo mismo. Pensé que lo había conseguido perfectamente, pero no fue culpa mía. Y afortunadamente no tengo que culparme por ello. El último pensamiento que tuve fue... Ya está. De hecho, pensé... Estoy acabada. Los paramédicos llegaron enseguida, porque era un evento. Y eso me salvó. Porque en una hora ya estaba en el hospital. Había perdido tres litros de sangre y tenía 21 fracturas en el muslo derecho. Tenía el fémur totalmente destrozado. La rodilla se salía por la fractura abierta. Pero era todo. Las heridas iban de aquí a aquí. Y no me pregunten cómo es posible después de un impacto como ese. Unas dos semanas después, un médico que no había visto antes me dijo... No estamos seguros de tener que operarte de las dos piernas. Vine a Lausanne, un par de días después del accidente. Desde entonces ha sido una historia interminable de operaciones. Y más operaciones. Y por supuesto, mucho dolor. Me desperté después de una de las operaciones. Y vino un médico y me dijo... Karina, te hemos hecho muchas operaciones. Y ya sabes que tienes una lesión muy grave en la pierna derecha. Y probablemente no puedas volver a andar. En ese momento me di cuenta... De que el accidente... Afectaría al resto de mi vida. He intentado ayudarla en todo momento. He intentado que coma, que se tranquilice y se sienta bien. Y ella me dijo... ¿Para qué me voy a esforzar? Le contesté... Para sentirte mejor. Y soportar otra operación. Ese es tu trabajo en este momento. Es todo lo que tienes que hacer. No es mucho. Pero obviamente... Es lo que hay. Mi cuerpo no quiere volver al hospital. La operación que me van a hacer es para restituir los 11 centímetros de hueso que faltan en el fémur. Y a partir de entonces, tendré que animarme y trabajar todo el cuerpo. No puedo decir que no quiero volver al salto base, porque ahora no estoy en posición de responder a esa pregunta. Solo sé que en estos momentos tengo miedo, porque no sé si podré volver a hacerlo. No sé si aún haciéndolo bien, saldría mal. Y amo demasiado la vida para morir. Te hace preguntarte... ¿Es tan importante saltar desde un acantilado para tener 20 segundos de felicidad? Y sé que antes decía que sí, cada vez que alguien me lo preguntaba. Y es posible que vuelva a decir que sí. Sí, pero ahora lo que me importa son las personas. La gente que me rodea. Porque veo lo mucho que me dan. Y el dolor que les he causado. Y no quiero ser tan egoísta otra vez. 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 No se ve tan mal. Lo viene de arriba. Esto es muy bueno. Lo ve bien. Es posible para mí, entonces, volver a la fuerza? No. El sentimiento que tuve ayer y lo que siento aún hoy sé que es muy egoísta y muy destructivo pero sé que se me pasará sé que hay muchas más cosas que no sean esquiar y practicar el salto base y que hay muchas cosas que puedo hacer y tal vez este sea el momento de pensar en otras cosas si hubiera ocurrido un par de años antes habría querido seguir pero no es el fin del mundo si miro cinco años atrás pienso que he durado mucho practicando el salto base y no me arrepiento de nada miro las imágenes y me siento feliz me hacen sonreír me he levantado a las 3.30 de la madrugada y he empezado a andar en la oscuridad es difícil andar en la oscuridad pero es estupendo porque ya habíamos estado aquí antes y vale la pena afortunadamente nuestro cuerpo tiene la capacidad de olvidar recuerdas que has sufrido mucho dolor pero no lo malo que era ese dolor aunque hayas pasado 12 horas de agonía gritando porque no se te alivia el dolor luego dices ya casi no me duele 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 I just don't know How I feel I'm tired of driving Won't you take the wheel If I close my eyes Tell me what you see We could drive all night Cause the sun's too bright I guess you might I guess you might I guess you might